Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Duñaguerra, director general de la compañía Politécnica Isel. Y estamos en esta ocasión compartiéndoles un poco del repertorio que tenemos en la compañía y va a ser acerca de la Huasteca Veracruzana. Vamos a compartirles la descripción del vestuario. Me acompañan dos alumnos que tienen ya con nosotros más de seis años en la compañía. Ella es Vanessa y él es Irving, ¿sí? Así que vamos a iniciar con la mujer. Bueno, quiero contarles un poquito acerca de cómo fue creado el vestuario. El señor Raúl Paz y Sequera, que es un gran ícono de la Huasteca, difundidor, promotor del Huapango Veracruzano, invitó a un diseñador de nivel mundial que se llama Ramón Valdiosera, originario de Osuloma Veracruz. Y bueno, él fue quien diseñó el traje de la Huasteca Veracruzana. El traje de la Huasteca Veracruzana está inspirado en cuatro regiones de la misma. Entonces vamos a contarles un poquito. Vamos a empezar con la parte de arriba. Y lo que es el petop y el quesquen están inspirados en la Huasteca Potosina. El petop es una trenza a base de estambres de colores. Y bueno, el quesquen está hecho en popelina. Los flecos que tiene el quesquen están inspirados en la Huasteca Tamulipeca. De ahí se retomaron. La Huasteca Tamulipeca tiene un vestuario que se le llama cuera y tiene varios flequitos que penden de ella. Es de ahí donde se retomó los flecos del quesquen. Lo que es el colorido, en este caso que son siete colores básicos, se retoman de la Huasteca Hidalguense. La Huasteca Hidalguense se caracteriza por ser una Huasteca muy colorida, muy alegre. Y bueno, es de ahí donde se retoma el colorido de este quesquen. Lo que es la falda de doble olán, el abanico, el mandil y los accesorios se retoman del traje de la jarocha. Entonces, ahí está un poquitito acerca de la parte externa. Como toda abelarina, tiene en la parte de abajo calzonera. También se lleva un fondo que está confeccionado de acuerdo a la forma del quesquen, en forma como de triángulo, para que pueda ocultar y pueda verse escotado, ligeramente escotado. Se dan cuenta también, lleva una flor bordada en la parte de frente, en la parte de atrás también y también en la parte del mandil, como pueden aquí observar, ¿sí? Esta flor es una flor que se da en la Huasteca y se llama retama, ¿ok? El traje, en un principio, fue en colores verde y naranja. Sale que hacían alusión al oro huasteco. Esto que les estamos mostrando es un vestuario que nosotros conocimos hace más de 10 años en concursos de Huapango. Nosotros tenemos aproximadamente ese tiempo y bueno, este es el vestuario que más se utiliza. El vestuario originalmente fue confeccionado en organza, entonces la falda era semi-transparente, es por eso que les comento que te lleva también un fondo, pero actualmente se utiliza ya todo en popelina o en algodón, ¿ok? Entonces, aquí está el traje de la mujer, a completa zapato de danza, blanco, en color blanco. Los accesorios, vamos a empezar con los collares, son collares de perlas o bueno, son collares de fantasía, simulando a perlas que son productos del mar y bueno, pues estamos en Veracruz, es por eso de. También lleva arracadas que pueden ser, son arracadas con incrustaciones de cristal cortado, pueden ser plateadas o pueden ser también doradas y ya completamos con pulseras, ¿ok? Igual pulseras de fantasía que tienen también alusión a perlas y de aquel lado vienen diamantadas. Aquí es un semanero de pulseras y de este lado se puede combinar también, no hay ninguna implicación. Recuerden algo muy importante que el maestro siempre adecua el vestuario de, pero nosotros estamos retomando, vuelvo a repetirles, lo que aprendimos hace muchos años en los concursos de Huapango, ¿ok? Pasamos ahora con el varón y bueno, le pido a Irving que nos apoye y el varón, vamos a iniciar con la guayabera o panuquera, así también se le conoce allá, ¿sale? Este, la guayabera fue igual diseñada por una persona llamada Patricio King y bueno, la guayabera empezamos, es de cuello redondo o cuello huasteco, así también se le llama, está adornada con, en la parte de atrás, si puedes voltear a Irving, lleva una hilera de cuatro alforzas, cada hilera lleva cuatro alforzas, en la parte del frente también, son cuatro bolsas, dos cuadradas en la parte de arriba y dos rectangulares en la parte de abajo. El significado de las hileras de alforzas significa las cuatro regiones más importantes de la huasteca, que son seis en realidad, pero las más reconocidas son cuatro, la tamolipeca, la potosina, la hidalguense y la veracruzana, ¿ok? A completo el atuendo, pantalón blanco, botín blanco de tacón español y el sombrero tantoyuquero, ¿sí? El adorno del sombrero se le llama ribeteado, porque está el sombrero que no lleva este adorno y este sombrero lo tiene y se le llama ribeteado, ¿ok? El sombrero siempre se utiliza en su mayor parte, en la mano izquierda y hace alusión al respeto a la mujer a la hora de bailar. Bien, y con esto concluimos la descripción del estuario. Vuelvo a repetirles mi nombre, Javier Orduña Guerra, director general de la compañía Fulgur y Caicel. Si ustedes tienen interés por conocer más del trabajo de la compañía, les invito a visitar nuestra página en Facebook, que es Compañía Fulgur y Caicel. Y si alguien quiere algún dato de inscripciones para nuestro nuevo curso, que esperamos que esto termine ya muy pronto y podamos volver a trabajar, el teléfono es 271-101-2140. También les quiero invitar para que sigan la página de Vigual Folklore. Esto estará muy pronto compartido para todos ustedes y bueno, esperamos que les sirva y bueno, esperamos también que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.